¡Suscríbete al canal! Memorias USB, microSD, audífonos, manos libres, bocinas, mochilas, mouse y cables HDMI Están ubicados en calle Reforma número 113, Colonia Centro, en Benito Juárez Los Reyes de Juárez De lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche y domingos de 9am a 8pm Números de contacto 223-114-0254 y 222-136-1442 También te ofrece regalos y novedades Servicio a domicilio Papelería e Internet Cyberland Radiotepega.com Ferretería La Victoria Te ofrece venta de diferentes artículos como Comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar En marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armey Promociones del mes Cilindro de 20 kilos con 8% de descuento a tan solo 960 pesos Estuba Fraga De 3 a 4 quemadores y un sartén de regalo a solo 660 pesos No lo pienses más y visítanos Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeca, Puebla De lunes a domingo de 9am a 8pm Para más información comunícate al 2231-13-2237 Ferretería La Victoria Radiotepega.com Esa Automotriz Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio Visítanos en Privada Cinco Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla Contáctanos al 224-108-6710 Te esperamos Radiotepega.com Porrajera Tepeaga Le ofrecemos venta de alimentos para todo tipo de ganado, acuacultura, mascotas, forraje También contamos con implementos para ganado como bebederos y comederos Te ofrecemos servicio a domicilio al número 2231-03-4318 y 2231-750408 Con un horario de 8am a 6pm de lunes a viernes y los sábados de 8am a 3pm Estamos ubicados en calle 2 Norte, número 106, Colonia Centro, Tepeaga Puebla Distribuidor autorizado de alimentos a piaba Forrajera Tepeaga Radio Tepeaga.com ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Estamos una vez más contentos aquí de estar transmitiendo para todos ustedes Directamente desde el corporativo de Radio Tepeaga Como usted sabe, usted nos puede escuchar en la frecuencia 89.9 de FM Que ya la tenemos por ahí más que activa Con una capacidad de 2000 watts de potencia Que nos abarca desde Tlancotepec de Benito Juárez a Amozó Y de Nopalucan a Tepeji de Rodríguez Ya en la parte sur del estado Iniciando lo que es la Mixteca También nos puede escuchar a través de nuestra aplicación Que usted puede bajar libremente en la tienda virtual de Google Play De Play Store Y de esa manera nosotros lo podemos comunicar con el mundo literalmente También nos puede ver a través de redes sociales Como en este caso a través de Facebook Live A través de Twitter, obviamente de Instagram y de YouTube También usted nos puede leer a través de nuestro periódico digital Que usted lo puede encontrar en www.radiotph.com Que se denomina el Semanario El Regional Nosotros somos una empresa de comunicación líder Y a la vanguardia Con información oportuna, seria y responsable Tenemos diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión Y son una de nuestras características Gracias por seguirnos Y obviamente compartir toda nuestra información Saludos desde Tepeaca, Puebla, México Son exactamente las 2 de la tarde con 8 minutos Y tenemos una temperatura de 27 grados centígrados Una temperatura pues muy agradable Aquí en la zona sur del estado de Tepeaca Estamos iniciando su programa Conozcamos de Mecánica Su servidor Francisco Gómez Y el día de hoy pues tenemos aquí a un buen compañero Que se ha integrado a nuestro equipo Que se llama Jamed Velázquez Jamed, bienvenido Que también nos va a poder apoyar Aquí en la descripción Del tema que tenemos descrito para el día de hoy Como ustedes saben Ya tenemos algunos programas Que hemos estado pues informando De una manera ligera Que significan todos los indicadores Que tenemos en nuestro tablero de instrumentos Y casualmente hoy trajimos un tablero Para que físicamente podamos ir Pues explicando Cómo funciona cada uno de los indicadores Y pues sea de mayor provecho La información que compartimos Que compartimos para ustedes También en algún programa anterior Estuvimos por ahí sugiriendo Que pues por la zona que tenemos Que es una zona comercial En el área de que mucha gente Trabaja en el campo Mucha gente se tiene que desplazar A las ciudades Para hacer sus ventas Sus compras Y hacer el intercambio comercial Pues obviamente Tienen necesidad De ocupar sus unidades Generalmente camionetas Que pues todos entendemos La situación por la que estamos viviendo No solamente en el Estado México a nivel mundial La consecuencia de todo este proceso Que nos trajo todo este confinamiento Pues obviamente la cuestión económica Entonces bueno Acaba de salir un decreto Del gobierno del Estado de Puebla El cual nos dice Que las unidades de transporte Ahora sí que transporten Lo que son productos del campo Y perecederos Pues están libres De poder circular En todas las carreteras del Estado Estamos hablando En el Estado de Puebla Yo creo que es una muy buena iniciativa Pues es sano también reconocer Que pues son Decisiones que ha tomado a bien El gobierno estatal Y bueno Es una buena noticia Para que cualquier Unidad de tránsito vial Y todo eso Bueno pues No tiene autoridad Para poder detener Los vehículos Siempre y cuando Obviamente transporten Perecederos Y productos del campo Esa es una buena noticia Y bueno Ya tocando un poco el tema De lo que tenemos En continuación A los programas anteriores Son bastantes indicadores Que tenemos En nuestro tablero De instrumentos En la actualidad Ya la mayor parte De vehículos Ya manejan La cuestión De leds Luces leds Que cada uno Tiene una figura Diferente Y obviamente Debemos de saber Que nos está interpretando Cuando está Activado esta luz En nuestro tablero Quiero agradecer Pues ya está ahora Sí que aquí el compañero Jamed Nos ha apoyado Para ir armando Algunas imágenes Que tenemos En el tablero Y las vamos A ir describiendo Ahora sí que Imagen por imagen El último programa Nos quedamos Precisamente En lo que es La luz La luz De brake Ahora sí que La luz del freno Cuando la tenemos Activada En nuestro tablero Cuando tenemos Específicamente El vehículo parado Y lo vamos A arrancar Lo vamos a mover Y tenemos Esta luz Activada Generalmente Cuando todo está En condiciones normales Nos está indicando Que tenemos Activado El freno De estacionamiento Muchas unidades Tienen una palanca Lo que es un freno De mano literal Una palanca Pero otras unidades Tienen lo que es En el pie Del lado izquierdo Un pedal Adicional Que es el que Se nos activa De cualquier manera El freno De estacionamiento En la mayoría De vehículos Y camionetas También Obviamente El freno De mano Siempre Nos va a activar Las ruedas Traseras Es una Condición de seguridad Por lo general En todas las unidades Y la mayor parte De veces Es a través De chicotes Chicotes Que tienen un mecanismo Que hace la función De activar Un mecanismo De leva En lo que son Las balatas Traseras En la mayor parte De vehículos Que son de tambor Pero hay Pues actualmente Ya una variedad De automóviles De mediana Y alta gama Que tienen ya Un caliper En lo que es El disco El freno trasero Que es a través De disco Pero ya tienen Un mecanismo Diferente A través De un sinfín Pero que también Dependemos De un chicote Eso es lo que nos indica Lo que es La activación En color rojo Obviamente Si no tenemos Puesto O activado Nuestro freno De estacionamiento Pues si nos está Indicando Porque es color rojo Que es una alerta Que tenemos En los frenos Y obviamente Tenemos que Acudir a taller Porque puede ser Una fuga De líquido De frenos Puede ser Que tengamos Por ahí Falta de líquido En el depósito De la bomba De frenos Tenemos algún Problema En el sistema Entonces tenemos Que atenderlo De inmediato Luego tenemos Otro indicador HANET Que es el de El que nos indica Lo que es El ¿Cómo se llama? Los faros En color verde Los faros De niebla Que es cuando Cuando está en color verde Quiere decir Que los Los tenemos Activados Esto es cuando Hay mucha niebla Niebla En la zona Estos faros Son adicionales A los convencionales De la luz normal Y nos ayudan De alguna manera A refractar Un poco La neblina Cuando vamos En un camino Valga la redundancia Con mucha neblina Y nos puede ir abriendo Un poco La visión Este es el indicador Que nos Ahora sí Que nos avisa Que tenemos Aprendidas Estas luces Obviamente Como lo hemos dicho En programas anteriores Tenemos que considerar Que todos nuestros Indicadores externos Vamos a decir Los faros Los cuartos delanteros Los cuartos traseros Tenemos que Tener el cuidado De que no tengamos Algún foco fundido Más adelante También tenemos Por ahí En algunos vehículos No en todos Lo que es El indicador De un LED De un foco Cuando está Cuando está dañado Nuestro siguiente Indicador Que tenemos En el tablero Se refiere Cuando tenemos El cofre abierto Esto es generalmente Cuando hacemos Una revisión de rutina Una revisión de rutina ¿Qué podemos hacer En una revisión De rutina Revisar El aceite El anticongelante Que no haya fugas Y revisar La batería Principalmente Para que Pueda arrancar Nuestro vehículo Ok Son condiciones Más bien Puntos A revisar Cuando nosotros Vamos a Arrancar Nuestro vehículo Esta revisión Se recomienda hacer Por lo generalmente Cada semana Si todas Las condiciones De funcionamiento De nuestro vehículo Están óptimas Necesitamos Checar Sobre todo Nuestro nivel De líquido De frenos Por eso Todos los depósitos Que están En complemento A la bomba De frenos Son transparentes Para que Obviamente Sin necesidad De quitar El tapón Podamos ver El nivel En el que se encuentra Nuestra bomba De frenos Otro depósito Transparente Es el recuperador El recuperador De nuestro sistema De enfriamiento También Necesitamos Sin necesidad De quitar El tapón A checar El nivel Porque por eso Son transparentes Aquí hay una precaución Cuando tenemos Un problema De calentamiento En el motor Es muy peligroso Destapar Lo que es El recuperador De refrigerante O el radiador Ha habido Muchos accidentes ¿Por qué? Porque al quitar El tapón Repentinamente Obviamente Todo el sistema De enfriamiento Está a alta temperatura Pero lo que es Más importante A mucha presión Entonces Se quita el tapón Literal Es como si Ahora si que La joya expresa En la casa No se quita el tapón Pues ahora si que sale Todo lo que esté Cociéndose Así en el motor Entonces Hay que esperar A que se enfríe A que se enfríe El motor Y luego entonces Pues poder Poder quitar el tapón El tapón Del recuperador O del radiador Y por qué mencionamos esto Porque casi Generalmente Cuando pasa esto Es en carretera Y por las prisas Muchas veces Se queda El cofre abierto Ha habido también Otros accidentes Porque Todos los cofres De todos los vehículos Tienen dos pasos Para cerrarse Uno es Precisamente Que lleva Una palanca mecánica Que es un seguro Para no depender Directamente De la traba En automático Entonces Muchas veces No se cierra El cofre Debidamente Y como traen Un sensor Para que mande Una señal Si está abierto O cerrado Pues es muy peligroso En muchas veces Cuando se circula El vehículo Con el cofre abierto La misma velocidad Y el mismo Viento Vamos a decirlo así Llega a abrir El cofre Y pues Que les platico Se viene el cofre Sobre el parabrisas Y no es tanto El daño Que pueda causar Sino que esto Generalmente Sucede A alta velocidad Y literal No ve uno nada O sea Nos ha pasado De que Tiene uno que ir Obviamente Saliendo de la ventanilla Para poder accesar A la visión Que tenemos del camino Y en ese inter Pues puede ser Muy peligroso Entonces Siempre hay que considerar Cuando se dé Una revisión De niveles Que es una Inspección de rutina Tenemos que asegurarnos Que esté Que esté bien cerrado Que esté bien cerrado El cofre La mayor parte De vehículos En la parte interna En el habitáculo Tenemos en la parte inferior Una palanca Que nos está indicando Cuál es el El mecanismo Que tenemos que Destrabar Para que a través De un chicote Liberemos El seguro Del cofre Y ya posteriormente Liberemos Manualmente La traba mecánica Y podamos abrir Podamos abrir El cofre Otro detalle También Que nos ha pasado Nos ha pasado En taller Es de que Cuando estamos En labores De mantenimiento Muchos vehículos De mediana Y alta gama El cofre Ya traen Un amortiguador Literal Un amortiguador El cual Cuando nosotros Abrimos el cofre Se debe de detener Pero no hay Como los que tengan Simplemente Una varilla Para poderlo asegurar ¿Por qué comento esto? Porque nos ha pasado Que cuando hay En este caso Días de mucho viento Y estamos Con el mantenimiento Del vehículo Pues el viento Nos ha jugado Algunas Algunas malas jugadas Que el cofre Literal Pues agarre Se cierra Podemos también Provocar Un accidente Entonces No hay como asegurar Bien el cofre En muchos vehículos Es un cofre Muy pesado Entonces Para evitar Cualquier Accidente Esto es para cuestiones Para cuestiones De mantenimiento Y el siguiente Indicador Que nos Que podemos Tener en nuestro Tablero De instrumentos Y este es muy común Ya en los vehículos Modernos Es el tapón El tapón Del tanque De gasolina Nos ha estado Sucediendo Este detalle En taller Cuando tenemos Este Este indicador En el tablero Nos indica O bien Que no está El tapón Puesto O que el tapón No está bien Sillado Cuando tenemos Este led Activado En el tablero También Se nos va a venir Acompañando Una luz En el check engine Y vamos a tener Que recurrir A una revisión A través de un escáner Para poder determinar Cuál es el problema Cuando este El tapón No sella bien Aunque esté bien puesto O no está puesto Se nos va a activar En el sistema OBD2 Más adelante Lo vamos a explicar Una luz Que es el motorcito Check engine Pero Va a venir Acompañado De un código Que nos representa Una falla En el sistema EVA ¿Cómo funciona esto? El tanque De gasolina En la mayor parte De vehículos En la actualidad Son de plástico Preformado Pero Obviamente Tenemos gasolina En el tanque La cantidad Que sea Con el mismo Movimiento Del vehículo Se va generando Ciertos vapores Ciertos vapores Que son una condición Normal De la gasolina Entonces Tenemos un sistema Que está controlado A través de la computadora Obviamente El cual Nos recicla Todos esos vapores Hacia el motor Hacia el plenum De admisión ¿Para qué? Para que se quemen En la mezcla Aérea y gasolina Y tenga una condición Normal De funcionamiento De nuestro motor Entonces Siempre que se cargue Gasolina Hay que asegurarnos Que el tapón Esté bien puesto Y obviamente Que nos caiga En gasolina Correctamente ¿Verdad? Ese sería uno De los puntos Bueno amigos No se vayan Regresamos Después de un corte Tejeda Te ofrecemos Estudio de rutina Especialidad Patología Tenemos descuentos A personas afiliadas A IMSS ISTE ISTE Seguro Popular Y personas de la tercera edad Así como también A pacientes En control Visítanos En 5 Oriente Número 207B En TPEAK Números de contacto 223-275-0523 223-275-0272 Y 222-324-4295 Estamos a tus órdenes De lunes a viernes De 7.30 de la mañana A 5 de la tarde Sábados De 8am A 3pm Y los domingos Solo con previa cita Contamos Con equipo de punta Y años de experiencia Que nos respaldan Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Sirviendo a la comunidad De TPEAK Desde 1978 Y fundado en la ciudad De Puebla Desde 1912 37 Radio TepeAK Punto Com Descubre los híbridos De Pioneer La semilla Que te brinda Un alto potencial De rendimiento En el campo Con excelente vigor En la emergencia Sanidad de tallos Y raíces Granos de maíz Cristalinos Y pesados Para que tengas El mejor éxito En tus cosechas De venta Con tu distribuidor Autorizado Agroquímicos La Huerta Ubicados en Carretera Federal Puebla Tehuacán Kilómetro 52 Central de Abastos De Huizcolotla Y dentro de la central En la calle Murete G2 Entrada 7 Agroquímicos La Huerta Alimenta su confianza Radiotepeaka.com Diseña tu espacio Diseña tu hogar En Mueblerías Emanuel Te ofrecemos Recámaras Tocadores Roperos Colchones Bases Comedores Vitrinas Y mucho más Déjate consentir Por el buen gusto De Mueblerías Emanuel Visítanos hoy mismo En Avenida Miguel Negrete Oriente Número 117 Enfrente del Colegio Esparza Pregunta por las promociones Del mes Abrimos de lunes a sábado De 9 a 7 de la noche Y domingo De 9 a 4 de la tarde Mueblerías Emanuel Contamos con 10 años de experiencia Preocupados por atenderte Como tú te mereces Ofreciéndoles El buen gusto El mejor precio Y sobre todo La atención que nuestros amigos Y clientes se merecen Mueblerías Emanuel Mueblerías Emanuel Pensando en tu comodidad Cuando me estoy guisa Radiotepeaka.com Muy bien amigos Continuamos con nuestro programa Conozcamos de mecánica Estamos desglosando Y pues describiendo El significado De cada uno De los indicadores Que tenemos En el tablero De instrumentos Que son Son bastantes Dependiendo La marca del vehículo Y la gama Obviamente Pero quiero hacer Un paréntesis Para mandar Un gran saludo A la licenciada Norma Monroy Ramírez A Ciudad de Puebla Pues ella es un asesor Inmobiliario Con mucha experiencia Y bueno La recomendamos ampliamente Si usted tiene por ahí Alguna necesidad De alguna Adquisición De un departamento Bueno pues ahorita Tienen activas Algunas ofertas Por cuestión Del buen fin Que abarca Desde el día 9 Al 20 de noviembre Obviamente Si usted tiene alguna Oportunidad Pues no dude En comunicarse Con ella Su teléfono Es el 22 2578 37 59 Y obviamente Tiene su Correo electrónico El cual es Atención Arroba Valor City Punto Com Punto MX Por ahí También Hay algunas Noticias Que ya se están Haciendo mucho Más facilidades Para la cuestión De asignación De créditos Infonavit Foviste Bueno pues si tienen Alguna duda No duren en Comunicarse con ella Ella les dará La asesoría Necesaria Están Actualmente Promocionando Lo que es el Parque Carmelitas Que está Sobre periférico Entonces pues están Teniendo muy buenas Ofertas Se las recomendamos Se las recomendamos Ampliamente Y a Ciudad de Puebla También quiero mandar Un saludo a nuestra Gran amiga Paloma Shani Que pues ha tenido También a bien Darnos muchos consejos Con respecto A la cuestión De la logística En nuestro programa Le agradecemos mucho Y un saludo Amiga Paloma Hasta Ciudad de México Y también invitarlos A que la sigan En sus redes sociales Ella está Como emocional Guión medio Mente Punto By Paloma Shani Tiene muchos Enlaces en vivo Muchos lives Como se le llama Y bueno Lo trata de una manera Muy ligera Y muy jovial Mandamos un saludo Y lo recomendamos También para que la sigan A través A través De Facebook Y bueno Continuando con Nuestro programa Mohamed Ahora tenemos El siguiente led Que cuando se nos activa En el tablero Nos está indicando Que tenemos un foco fundido Un foco fundido Que tenemos que hacer Cuando tenemos esta luz En el tablero Pues antes que nada Tenemos que Antes de salir Antes de preparar Un automóvil Que vamos a salir Tenemos que revisar Las luces Ok Porque es muy importante En los cruces Como son las direccionales Las intermitentes Paros en la noche Por ejemplo El freno Es muy importante Porque nunca sabemos Cuando nos vayan A dar un golpe O algo así Exactamente Y cuando tengamos activo Este led En el tablero Amigos Pues obviamente Hay que atender Todo esto Lo que dice Mohamed Es muy importante Sobre todo Las luces Las luces en la noche Es muy importante Que las tengamos Activas al 100% ¿Por qué? Cuando manejamos De noche Y por ejemplo El conductor Que viene en contra Trae solamente Una luz Hay muchos lugares Donde obviamente Está muy oscuro No sabemos Si es una motocicleta Entonces No podemos dimensionar El ancho del vehículo Que viene en contra Entonces Pues es una recomendación Que hacemos ¿No? Siempre hay que Tener mucho cuidado De traer nuestras luces Sobre todo Las luces bajas Y altas En el frente O sea Que los faros Pues al 100% Pero En algunos vehículos También tenemos Este foco Que nos indica En el tablero Que ahí Tenemos algún problema Con algún LED Y luego Y luego el siguiente El siguiente LED Que nos está Anunciando En el tablero Que es cuando Tenemos una falla En nuestra transmisión Como ustedes Podrán darse cuenta Tenemos luces De aviso En color Ámbar Son luces Preventivas Quiere decir Quiere decir Que podemos Circular el vehículo Pero Pues debemos De atender Debemos De atender Este pendiente Cuando tenemos Este LED Activado En nuestro tablero Es cuando Tenemos Algún Alguna falla O algún detalle En nuestra transmisión En muchas transmisiones También Se nos activa Cuando nos falta Nos falta Aceite En la transmisión Aquí dependiendo De la marca Del vehículo Tiene diferentes Formas Para poder Checar Para poder Checar Nuestro nivel En la mayor Parte de vehículos Se debe de hacer La revisión Del nivel Cuando el motor Está trabajando Pero aquí es donde Está la diferencia Por ejemplo La línea Chrysler La línea Chrysler De Dodge Generalmente En la bayoneta Inclusive Ahí viene Una Ahora sí Que una descripción Que debemos De checar El nivel Cuando el vehículo Este en neutral Aquí la precaución Que tenemos Que tener Es obviamente A aplicar Nuestro freno De mano Para que Podamos Poner En neutral Nuestra Transmisión El motor Funcionando Y verificar Que nuestro nivel Este correcto Aquí el punto Es de que Si falta Aceite No es nada más Adicionar aceite Para transmisión Dependiendo La gama del vehículo Lo hemos visto Últimamente Con las transmisiones Llevan Ya las transmisiones Más modernas Un aceite Mucho más Fino Vamos a decirlo así El cual El cual Ya no es Es dieléctrico Vamos a decirlo así ¿A qué se refiere De que no es un aceite Común para transmisión? Ya los Sistemas De control De las transmisiones Ya son completamente Electrónicos Entonces Entonces se requiere Un aceite Que no sea Conductor De electricidad Porque si Adicionamos Un aceite Convencional De transmisión A una transmisión CBT A una transmisión De alta gama Obviamente Pues si vamos a tener El nivel correcto Pero vamos a tener Problemas De funcionación De funcionamiento Perdón Y operación De nuestra transmisión Entonces lo más Correcto Es que si tenemos Activado este LED En el tablero Pues es acudir A taller Para que sea Una revisión De nuestra Transmisión Y luego tenemos Nuestro siguiente LED Que es El que nos sucede Mucho Que es el Inmovilizador Cuando tenemos Este inmovilizador Inmovilizador Perdón Activado en el tablero Nos está indicando Que tenemos Algún detalle Ya sea Con el chip De la llave O bien Con el sistema Transporter El sistema Transporter Es un sistema El cual Tiene una frecuencia Como si fuera De radio literal Que va De la llave Obviamente Hacia un A una circunferencia Plástica Que es el que Capta Cuando nosotros Metemos la llave Para que nos pueda Dar acceso Al arranque Cuando tenemos Activado En algunos vehículos Este LED Bueno Tenemos alguna Precaución Ahí con Algún detalle Con la llave Pero Cuando lo tenemos En este caso De la línea General Motors Unidades Más o menos 96 a 2000 Tenemos Un letrero Que nos dice Antitef Y es un LED En rojo Que nos está Indicando O bien Que no estamos Introduciendo La llave La llave La llave al switch Original O no es De la frecuencia Correcta ¿Cuál va a ser El problema? Que el motor No va a arrancar Puede darnos Marcha Pero no va a arrancar ¿Por qué? Porque tiene un sistema De seguridad Que es precisamente El sistema Antibloqueo En muchos vehículos Se tiene que hacer Todo esto a través De una programación De llave A través de un escáner Y un reset general En otros vehículos También cuando se adapta Un sistema De alarma Adicional Al que ya trae Original de diseño La unidad Pues también Muchas veces Nos llega a generar Este problema Muchos dueños De vehículos También Pues obviamente Deciden mejor A desmontar Desconectar Lo que es la alarma Y dejar la alarma Original Para que no se combine No cree problemas Pues obviamente Lo que sucede ¿No? El vehículo Simplemente Simplemente No arranca Y también Tenemos el siguiente LED Que es cuando Nosotros tenemos Introducimos una llave Que no es la correcta Que no es la de la frecuencia Para que cierre El circuito Antibloqueo Y pueda arrancar El vehículo En la marca Honda En muchos vehículos Tenemos inclusive Una llavecita En el tablero Que cuando Introducimos una llave Que es de Honda Pero no es la del vehículo Este LED Se nos activa En color rojo Pero cuando Es todo normal Nosotros introducimos La llave En automático Se nos pone Un foquito De esta forma Pero en color verde Eso nos indica Eso nos indica Que es la llave Correcta Y nos va a arrancar El vehículo Sin ningún Sin ningún problema Luego tenemos Lo que es el El sensor Que es el sensor De nieve Como se le puede llamar Que no es muy aplicable En nuestra zona Pero Este se activa A la par Con lo que es el sistema Antideslizante Cuando se está activando En el tablero Esta luz Nada más es una luz De aviso Que tengamos Que tengamos Precaución Luego tenemos El siguiente LED Que es el famoso Defroster El defroster Que es el defroster El defroster Es precisamente El sistema De ventilación De aire fresco Que tenemos Generalmente En el En el parabrisas En las mañanas Cuando amanece Mucho condensado Los vidrios Parabrisas Pues obviamente Amanecen Con mucho Paño Entonces En la parte interna Tenemos un sistema Que es a través De un ventilador Y unas ventilas Que nos va Direccionando el aire Directamente A la parte interna De lo que es El parabrisas De esta manera Nos está indicando Que está activo El defroster Y en muchas unidades Como las tipo Ven Ya vehículos De mayor gama Tenemos también Activado Lo que es el medallón También un sistema De este tipo Pero ya son Unidades que tienen Sistemas de calefacción De aire acondicionado Pues un poco Más sofisticado Para controlar La temperatura Pero cuando este led Lo tenemos activo En el tablero Eso es lo que nos Está indicando Que tenemos Activado Lo que es El defroster Y luego tenemos El siguiente indicador Este indicador No en todos los vehículos Lo tienen Pero es el famoso Cruise control El cruise control Se refiere A que cuando vamos En carretera Y está en color verde Obviamente Nosotros podemos Dependiendo De la marca Del vehículo Y la gama Obviamente Podemos seleccionar La velocidad A la que Queremos circular Generalmente En carretera Ya en velocidad Crucero Cuando hacemos Viajes muy largos Que necesitamos Ir con el Acelerador Acelerador Presionado A cierta velocidad Con este sistema Tiene un mecanismo En la parte interna Al cuerpo de aceleración El cual En forma automática Nosotros podemos Seleccionar La velocidad A la que Podemos llevar El vehículo Y literal Ahora si que No presionamos El acelerador Y el vehículo Va en la velocidad Que seleccionamos A través del Cruise control Como se desactiva Automáticamente Cuando pisamos Un poco el freno El sistema Se desactiva Y tenemos que Volverlo a activar Para seleccionar La velocidad La velocidad A la que Queramos circular Esto es generalmente Para condiciones De carretera En muchos vehículos De más alta gama Tenemos un botón Adicional El cual También tenemos Un limitador Un limitador De velocidad El cual Podemos decirle En el tablero Bueno No quiero circular Arriba de 110 Y en automático El vehículo Si queremos Si queremos acelerar Más de 110 Automáticamente Nos prende Una alarma Que ya vamos Al límite Que programamos De una forma Anterior Entonces es muy Importante Saber cómo Funciona este sistema Y que se utilice Obviamente En los vehículos Que lo tienen Que lo tienen Instalado Ese es el Ahora sí Que el LED Que nos indica El cruise control El siguiente Que tenemos Es el famoso Sensor de proximidad De estacionamiento Esta es una Una alarma Que funciona A la par Con el sistema De seguridad Del vehículo Tiene generalmente Los vehículos Que tienen Este LED Indicador Tienen Sensores En lo que son Las fascias Traseras Y obviamente En la fascia Delantera Entonces Estos sensores Cuando hay algo Cerca Para poder Impactar Pues obviamente Hay una Alerta En el tablero Una alerta Auditiva Y se nos Activa Este LED En el tablero En muchos Autos De mediana Y alta Gama Que tienen Todo este Sistema De seguridad De proximidad Tenemos ya En el tablero También Unos indicadores Que están En verde En color Amarillo Y obviamente En rojo Cuando nosotros Estamos manejando En reversa O cuando estamos Manejando de una Forma lateral Que tenemos Los famosos Puntos ciegos Que no alcanzamos A ver Bueno Estos sensores Nos van avisando Si vamos A golpear Con alguna llanta O la carrocería Ya se acerca A algún Este Algún obstáculo Que tengamos Por ahí Este indicador Es el que Nos va A dar Ese alerta Ok Y luego Tenemos el siguiente LED Que nos indica Ya el sistema Operativo De los frenos Este es un complemento Del sistema De frenos Cuando tenemos Este LED En el Tablero activado Generalmente Y la mayor parte De vehículos Tienen un buster Un buster Que es el multiplicador Multiplicador De presión Para que nuestro freno No tengamos que Aplicar una fuerza Muy fuerte Este buster Generalmente Lo tenemos conectado A la línea De vacío Del motor Entonces Cuando tenemos Activado este LED Nos está indicando Que tenemos Por ahí Alguna fuga En lo que es El buster O ya tenemos Necesidad De una revisión De una revisión Mayor En nuestro sistema De frenos Pero obviamente Como es una Luz de aviso En color ámbar Es una luz Preventiva Lo más correcto Es acudir Acudir a taller Para que se haga Una revisión Del sistema Del sistema De frenos Amigos No se vayan Regresamos después De un corte Papelería e internet Cyberland Es la mejor opción Con ofertas En mayoreo Copias e impresiones A bajo costo Copia a 30 centavos Impresión blanco y negro A 35 centavos A color Un peso Además Venta de artículos Como Memorias USB Micro SD Audífonos Manos libres Bocinas Mochilas Mouse Y cables HDMI Están ubicados En calle Reforma Número 113 Colonia Centro En Benito Juárez Los Reyes de Juárez De lunes a sábado De 8 de la mañana A 9 de la noche Y domingos De 9 am A 8 pm Números de contacto 223-114-0254 Y 222-136-1442 También te ofrece Regalos y novedades Servicio a domicilio Papelería e internet Cyberland Radiotepega.com Ferretería La Victoria Te ofrece Venta de diferentes artículos Como Comales Parrillas Productos para el campo Refacciones para arado Productos para el hogar En marcas como Bellota Cuervo Bosch Fraga Armey Promociones del mes Cilindro de 20 kilos Con 8% de descuento A tan solo 960 pesos Estufa Fraga De 3 a 4 quemadores Y un sartén de regalo A solo 660 pesos No lo pienses más Y visítanos Estamos a tus órdenes En Avenida Cuauhtémoc Sur Número 416 En Tepeca Puebla De lunes a domingo De 9 a.m. A 8 p.m. Para más información Comunícate al 2231-13-2237 Ferretería La Victoria RadioTipca.com Esa Automotriz Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla Contáctanos al 224-108-6710 Te esperamos RadioTipca.com Forrajera Tepeca Le ofrecemos venta de alimentos para todo tipo de ganado, acuacultura, mascotas, forraje También contamos con implementos para ganado como bebederos y comederos Te ofrecemos servicio a domicilio al número 2231-03-4318 y 2231-750408 Con un horario de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes Y los sábados de 8 a.m. a 3 p.m. Estamos ubicados en calle 2 Norte, número 106, Colonia Centro, Tepeca, Puebla Distribuidor autorizado de alimentos a piaba Forrajera Tepeca RadioTepeca.com Muy bien, muy bien amigos, continuamos Estamos aquí haciendo algunas revisiones de los datos que tenemos para todos ustedes Quiero hacer un agradecimiento a todo nuestro equipo de producción Liderados con nuestra amiga Rosy Jiménez, muchas gracias Rosy Nuestra compañera Fabiola Olmedo Adán Blanco Yoali Olmedo Obviamente Jesús Huerta, gracias Jesús Diego Flores también, le mandamos un saludo, muchas gracias Gracias Javier Torres y a la señora Delia Morales Le agradecemos mucho todo su apoyo Y todo el esfuerzo que hacen para poder hacer todas estas transmisiones en vivo Obviamente todos, le diríamos por el licenciado Francisco Jiménez Villa Quien también le mandamos un gran saludo y un agradecimiento Obviamente por la oportunidad que nos da para poder transmitir a todos ustedes Toda esta información, muchas gracias a todos Y igual comentando, hemos tenido a bien tener por ahí contactos a través de internet Hasta el otro lado del mundo, en este caso está Angola, África Tenemos a un gran amigo, estudiantes Que obviamente están en el área de la mecánica automotriz Los cuales nos han estado solicitando alguna información Y hemos obviamente compartido las fallas que hemos tenido en algunos vehículos Que también a ellos les sirven mucho Y bueno, un gran saludo hasta Angola, África Nuestro gran amigo Mirison Benjamín Mirison Un gran saludo amigo Y bueno, también por ahí tenemos un saludo por allá a nuestros amigos de Cuauhtinchan Los baños, los baños San Juan también que les recomendamos ampliamente Ellos están dando su servicio lo que es sábado, domingo y lunes Les recomiendo ampliamente el servicio Obviamente mucha higiene, tienen todos los protocolos que existen en la actualidad Y también a nuestro compañero Armando Eric Gutiérrez Que también han estado a bien tener la iniciativa de poder dar el servicio de lavado de autos Entonces si usted visita Cuauhtinchan Que los invitamos obviamente sobre todo los fines de semana Bueno, hay mucho donde comer Y también obviamente tenemos lo que es el convento franciscano del siglo XVI Y una zona de descanse que nosotros le llamamos literal La Barranca, una zona natural Pues muy agradable para poder pasar un fin de semana Y bueno, aprovechar para que pues aprovechen este servicio También valga la redundancia De los baños Un saludo a Don Pepe Babines Y a todo su equipo Bueno, continuamos ya con nuestro programa Ahora sí que describiendo todo lo que son los LEDs Les vuelvo a repetir Hay muchísimos LEDs dependiendo la marca Pero preparamos algunos también Los más comunes que salen en nuestros vehículos En toda la gama Todo el parque vehicular que tenemos por acá El siguiente es el que nos indica Cuando nuestro vehículo ya requiere mantenimiento Cuando se nos aparece una llavecita en el tablero Es que obviamente tenemos por ahí Necesidad de mantenimiento En muchas marcas de vehículos nos va a aparecer una leyenda La cual nos va a indicar que requiere mantenimiento O que hay que cambiar aceite al motor Generalmente la línea General Motors Tiene este LED que se dice requiere cambio de aceite Lo que sucede es que tienen un contador Dependiendo el número de arranques que tenga nuestra unidad Va teniendo un contador que cuando llega al límite Obviamente nos manda una señal en el tablero Que ya hay que darle mantenimiento al vehículo Cuando se le da mantenimiento Y hace afinación, cambio de aceite Pues obviamente debemos de tener Nosotros como prestadores de servicio El detalle de resetear esta luz en el tablero Muchas veces no se hace con el escáner La mayor parte se hace de una forma manual Pero dependiendo la marca hay un procedimiento diferente General Motors, Chrysler, Renault, Peugeot Todos tienen un procedimiento diferente Pero esto se debe de hacer en cada servicio Y obviamente pues si tienen alguna duda Pues no, comuníquense con nosotros Dependiendo la marca tenemos todos los procedimientos Para poder resetear esta luz de aviso Que es de mantenimiento del vehículo La siguiente luz que podemos tener en nuestro vehículo Es la de abandono de carril Cuando tenemos la luz de abandono de carril Color verde Es cuando vamos generalmente en carretera Y es cuando nos va Nos indica Es esa precisamente Cuando podemos tener libertad De poder accesar al carril derecho No, Jaime Si, correcto Ok Eso es cuando nosotros vamos generalmente en carretera Tenemos obviamente este sistema activado Con todo el sistema de proximidad También cuando esto lo tenemos activado Es que podemos Vamos a decir Virar hacia la derecha Sin ningún problema Estos Estas luces de aviso Ya son para vehículos de mediana y alta gama Pero podemos tener Obviamente los vehículos que tenemos En localmente El siguiente es también El que nos indica Que tenemos el carril Bueno, es ese precisamente Libre De una forma Sin problema Ok Bueno Y el siguiente LED Que tenemos Ya nos enfocamos directamente En lo que es el funcionamiento del motor Esto aplica El famoso rayo rojo Generalmente aplica A la línea Chrysler Chrysler Dodge Cuando tenemos esta luz Activada en el tablero Muchas veces Conectamos el escáner Y no nos arroja Un código de falla Como tal Entonces Esto nos indica Que tenemos un problema Un problema Ya sea de comunicación O de programación En el cuerpo de aceleración Repito Esto es generalmente En motores De la línea Chrysler Jeep Cherokee Toda esa línea Ram Obviamente Que tienen ya motores Un poco más sofisticados Cuando tenemos algún problema En el cuerpo de aceleración Y la mayor de las veces Sucede Cuando Después de una afinación O de un servicio Se hace un procedimiento De limpieza Del cuerpo de aceleración De una forma errónea Por un lado Pero también Nos ha tocado En algunas unidades Como la Durango Que por más que podemos Queremos resetear Esta luz de aviso En el tablero Pues no es posible Porque ya tenemos Un daño Interno En lo que es El mecanismo Lo que es El mecanismo Del cuerpo de aceleración El mecanismo interno Literal Son unos engranes Con un pequeño Motor eléctrico El cual Pues con el mismo Funcionamiento Se daña Entonces Ahí no tenemos Otra opción Más que cambiar El cuerpo de aceleración Y obviamente Después de instalar El nuevo Hay que hacer Una programación Repito Esto aplica Para la línea Chrysler Dodge El famoso Rayo en el tablero Y generalmente Está activado Al centro Al centro De nuestro tablero Eso es más que todo Lo que tenemos Y el siguiente Indicador Que tenemos Pues ya es El famoso Check Engine El motorcito En color ámbar Que esto Obviamente Nos va a indicar Que tenemos Un problema Un problema En el motor En el sistema De control De emisiones Nos indica Que tenemos Algún sensor O algún actuador Fuera de rango Pero cuando tenemos Activado el check engine Que tenemos que hacer A ver Literalmente Conectar Conectar el escáner Y ahí Hacer el procedimiento De diagnóstico Tenemos que Preguntarle Ahora sí que literal Preguntarle a la computadora Que componente Está fuera de rango Para todos ustedes Amigos que nos ven Este sistema OBD2 Que se determina Así por sus Siglas en inglés Quiere decir Onward Diagnostic Que es un Diagnóstico A bordo Entonces podemos Vamos a decir Preguntarle a la computadora Cuál es el código Entonces para esto Hay una serie De códigos De códigos De falla Como se le llama Los cuales Tenemos que Extraerlos A través del escáner No hay otra manera Entonces aquí ya se tiene Que tener una herramienta Un poco más Sofisticada Para poder accesar Generalmente Y en la mayoría De vehículos También nos manda Una falla Cuando está La transmisión Fuera de rango Cuando hay algún Solenoide dañado Vamos a tener También por ahí Códigos Códigos de falla Pero este Este tema También lo queremos Preparar Ya literal Con todas las Podríamos decir Los códigos de falla Más comunes Para podérselos Para podérselos Presentar Trajimos el día de hoy Trajimos el día de hoy Un este Un tablero Un tablero Para físicamente Ir explicando Cómo Qué es lo que Representa Cada una De las agujas En este caso Tenemos un tablero Un tablero De control De un vehículo De forma Análoga Análoga Quiere decir Que tenemos Agujas Que nos indican Obviamente Los rangos De cada uno De los parámetros Que queremos Checar En este caso De los dos Más grandes Por eso Tienen Un diámetro Mayor Nos indica El primero Lo que son Las revoluciones Las revoluciones De que Las revoluciones De las que está girando A las que está girando El motor En muchos vehículos Estándar Tenemos Este indicador El cual Obviamente También en los automáticos El cual Para efecto De cambios De velocidad Para los estándar Lo normal Es que tengamos Un rango De dos mil A dos mil Quinientas Revoluciones Por minuto En cada cambio De velocidad Y cuando vamos En carretera Obviamente No debemos De repasar Entre los Mil quinientos Y los Dos mil Quinientas Revoluciones Por minuto De el motor Y esto va a ir Proporcional Obviamente Proporcional A la velocidad A la que tenemos A la que vamos Circulando Entonces Este le determinamos Como el tacómetro El tacómetro Y nos indica Las revoluciones A las que está girando El motor Y este es El velocímetro Que todos los vehículos Lo tienen No todos Es análogo En muchos Es electrónico Obviamente Pero nos va Indicando La velocidad A la que vamos A la que vamos Circulando Aquí la confusión Muchas veces Es que Hay muchas unidades Que tienen El estándar Americano En este caso Tienen millas Y por ejemplo Aquí en México Manejamos kilómetros Entonces aquí La confusión Es de que Cuando vamos En carretera Y tenemos El alerta De que no podemos Ir a más de Setenta Setenta ¿Qué? Setenta kilómetros Por hora Entonces Aquí en la mayoría De vehículos Que son De importación Traemos una escala En millas Por hora Entonces Tenemos que Ser muy observadores Muchos traen La doble escala De kilómetros Por hora Y muchos Y muchos Obviamente Solamente Millas Pero independientemente Por ejemplo Para aquí Para Ciudad de Puebla El estándar Está en Setenta Kilómetros Por hora Entonces Corresponde A que debemos De ir En promedio A cuarenta Y tres Cuarenta Y cuatro Millas Por hora Para que no Tengamos la confusión De que vamos A setenta Millas A setenta Kilómetros Por hora Pero son Millas Y en realidad Vamos a ciento Diez Ciento Quince Kilómetros Por hora Entonces Hay que tener Mucho cuidado En la escala Que tengamos Obviamente En nuestro Velocímetro Acá tenemos Lo que es El indicador El indicador De presión De presión De aceite Generalmente Tenemos una escala De cero A ochenta Psi Psi Que son Libras Por pulgada Cuadrada Que es la presión A la que está Circulando el aceite Dentro De nuestro motor En una condición Normal Debemos de tener Un promedio De cuarenta Psi En condiciones Normales Cuando nuestro Motor está Funcionando Y tenemos Ya entre Diez Y quince Libras De presión En nuestro Motor O sea Nuestro Indicador Está entre Cero Y diez Ya tenemos Algún problema Y hay que hacer Una revisión Porque tenemos Falta De presión También Hay el caso Que la presión Se eleva Muchísimo Es cuando Tenemos algún Taponamiento Ya sea En la bomba O en el filtro De aceite Hay que hacer Una revisión Del motor El siguiente Indicador Que tenemos Aquí Mostrando Es el de Temperatura El de Temperatura También Tenemos un Rango Generalmente Está en Grados Centígrados El cual No debemos De sobrepasar Obviamente El punto De De Calentamiento Entonces También Como El Programa Anterior Lo comentaba Cuando Estamos Ya en El Color Rojo Ya Tenemos Una Alerta Y Lo más Sano Es Aurelarnos Y Verificar Que es Lo que Está Pasando Con Nuestro Sistema De Enfriamiento Entonces Aquí Por Forma Normal Debemos detenerlos generalmente al centro de las escalas Es una condición normal de operación Acá tenemos el otro indicador que es el de la batería Generalmente también tenemos una escala de 0 a 19 amperes Que esto es lo que nos está indicando si nuestro sistema está cargando bien O nuestra batería está también trabajando adecuadamente Cuando estamos abajo de 14 amperes Tenemos algún problema en el sistema de carga que puede ser el alternador o la batería Entonces eso es lo que debemos de atender cuando tenemos este indicador en volts También tenemos lo que es el indicador de gasolina En el programa anterior lo mencionábamos Es muy importante en la mayoría de vehículos ya tenemos lo que es una bomba eléctrica Dentro del tanque de gasolina Y ya explicamos cuál es la razón Que debemos de tener un cuarto mínimo de gasolina en nuestro tanque Obviamente aquí nos va a ir proporcional de acuerdo al número de cilindros del vehículo Como lo comentábamos si nuestro vehículo es de 4 cilindros Cuando esté lleno vamos a tener una capacidad de 40 litros Si es de 6 cilindros vamos a tener una capacidad de 60 litros Y si es en 8 o 10 cilindros obviamente ya tenemos 80 o 100 litros de capacidad de nuestro tanque Y lo que nos va a indicar aquí en nuestra aguja va a ser la proporción en base a la capacidad A la capacidad de nuestro tanque Aquí también hay una luz indicadora En muchos es un contador físico que vamos teniendo aquí números Y es el que nos va indicando los kilómetros o las millas a las que ha circulado el vehículo Pero también tenemos otra función en la cual podemos resetear a cero Y poder pedirle que nos informe cuando hacemos un recorrido Para saber qué kilómetros recorrimos Y en base a eso pues muchas veces es sano hacerlo Sacar la proporción de si recorrí tantos kilómetros Cuál fue el consumo de combustible Todo esto es para que nos dé una información De cómo está obviamente trabajando nuestra unidad Y acá tenemos ya lo que son los indicadores de direccionales, intermitentes La luz alta, la luz baja Y obviamente los leds que son luminosos Tienen que estar conectados para que podamos tener todo obviamente iluminado Y poder saber cuál es el problema Pues amigos esto es básicamente lo que hemos tenido preparado Este con respecto a los indicadores Hay muchos indicadores más que también se pueden ir describiendo uno por uno Pero bueno si tienen alguna duda no duden en comunicarse con nosotros Como ustedes lo han visto nuestros promocionales Estamos en Cuautinchan en la privada 5 poniente número 5 Obviamente en Cuautinchan Los atendemos y cualquier duda que tengan pues con todo gusto Si no la tenemos en el momento pues la podemos investigar Y podemos darle la respuesta Y bueno pues aprovechando Amet Algún comentario adicional Que tengas con respecto a lo que es la mecánica automotriz Bueno mi Yo estoy preparado para la Mi especialidad es en la electrónica automotriz Es una parte de la mecánica Pero electrónica La cuestión electrónica lo mencionábamos ahorita Con respecto al cuerpo de aceleración Ahí este pues básicamente son tarjetas Chips y todo eso Todo eso tú ya lo manejas lo conoces Que bueno pues aquí el compañero Amet se ha integrado a nuestro equipo también Y bueno la intención es de que pues todos los jóvenes también Tengan alguna misión Específicamente algún oficio o alguna especialidad Para que puedan desarrollarse Con mayor facilidad ¿Cuántos años tienes Amet? Tengo 21 años cumplidos Y ya este prácticamente eres técnico Estoy a la espera de mi título Y es aproximadamente dentro de un año Más o menos Ok ok Pero pues si ya Me llama mucho la atención Pronto este Haré la especialidad en hojalatería y pintura Y si me presta vida Pues hacer la ¿La tesis? No Este Mecánico como tú dices Yo creo que es mucho muy importante Que te integres también Porque yo creo que en todas las especialidades Se requiere mucha práctica O sea está muy bien y está excelente Toda la preparación académica Yo no digo que no Está excelente Pero a la par se tiene que complementar Con lo que es la práctica Y la práctica muchas veces no está en los libros Tiene que ser directamente No lo hemos visto últimamente en taller Inclusive como calzar un vehículo Como aflojar una llanta Como aflojar Este Determinados componentes críticos Dentro del motor Pues todo eso no es más que la misma práctica En taller En taller exactamente Bueno pues amigos Prácticamente es lo que tenemos el día de hoy No quiero despedirnos sin antes Mandarle un saludo a mi mamá A Hércules Querétaro Y a toda la familia Gómez Allá en Querétaro A Cuauhtitlán Iscali A Andrea Monserrat Gómez A Adriana Angélica Gómez también Les mando un gran saludo En Cuauhtinchan obviamente A Lynn Gómez y a Leonardo Javier Les mando un gran saludo Y bueno Hamed muchísimas gracias por acompañarme Y bueno Esperemos seguir haciendo equipo Y avanzando Muchísimas gracias amigos Esto es todo por hoy Recuerden Si sabemos cómo funciona Lo podemos preparar Nos vemos en la próxima Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.